Bueno mira, pa' que lo ose mami, que si tu quieres vivir guarachar, reír y llorar, deja que hable, pero que hable Si tu quieres vivir guarachar, reír y llorar, que hablen de mas, y me van y me vienen A mi no me da, si tu quieres vivir guarachar, reír y llorar, que hablen de mas, y me van y me vienen Dicen que con el paso de los años, la vida se ha transformado y empieza a ser motivo de preocupación Hay de él, que es un eterno enamorado, y el destino le ha marcado una relación internacional Que pueden hablar, que pueden opinar, no es un secreto lo interiorizado que siempre le plantearon El amor es libre, libre como el viento, entonces que murmuren, que importa que critiquen Si el sentimiento no ve los años, trasciende fronteras Hay de él, que es un eterno enamorado, y el destino le ha marcado una relación internacional Que pueden hablar, que pueden hablar, que pueden opinar, no es un secreto lo interiorizado Que siempre le ha marcado, que siempre le ha marcado una relación internacional Que el amor es libre, libre como el viento, entonces que murmuren, que importa que critiquen Si el sentimiento no ve los años, trasciende fronteras Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hablen la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Deja que hable la gente, que murmuren, que critiquen, si al final pa' qué Cómo diría la rimorieta, cómo hay, cómo hay, cómo habla Cómo habla la señora pelorata, todo el día será pasando rata Y cómo habla, dando la lata Cómo habla la señora pelorata, todo el día será pasando rata Y cómo habla, dando la lata Entonces mira Si tú quieres vivir guarachá, reír y llorar, que hablen de más Si me van y me vienen, a mí qué me importa Si supieran que yo vivo a mi manera, no a la manera que tú quieres que me quieran Qué importa que no, que yo bailo de nuevo Si tú quieres vivir guarachá, reír y llorar, que hablen de más Ni me van y me vienen, a mí qué me importa Si el amor es libre como el viento Entonces que murmuren, que critiquen, si al final del cuento Esos son mis sentimientos Si tú quieres vivir guarachá, reír y llorar, que hablen de más Ni me van y me vienen, a mí qué me importa No sé a ti, pero a mí ni me van y me vienen, no me pregunte por qué Porque eso a mí no me conviene, no, no, no Si tú quieres vivir guarachá, reír y llorar, que hablen de más Preparados Ni me van y me vienen, para que canten A mí qué me importa Mami, si tú puedes vivir guarachá, porque a mí Ni me van y me vienen, a mí A mí qué me importa A los criollos, que ya sí te vuelvo Ni me van y me vienen, a mí qué me importa Ni me van y me vienen, a mí qué me importa Mami, si tú puedes vivir guarachá, porque a mí Ni me van y me vienen, a mí A mí no me da Mami, si tú puedes vivir guarachá, porque a mí Ni me van y me vienen, a mí A mí no me da Si me van y me vienen, a mí no me da A mí qué me importa Bueno, mira, tú que siempre estás pa' en el detalle Pa' que te calles Ni me van y me vienen, a mí no me da A mí qué me importa Ni me van y me vienen, a mí Ni me van y me vienen, a mí me vienen, a mí me dicen